Por acá. Este es el auto que le había comentado. Gris, sobre. Ya me gustó. Súbase que lo probamos. Es distinto, ¿no? Es un auto de alta gama. Tiene características que lo diferencian de la media. Ajá. Era el auto de un diplomático. Y se lo manejaba el chofer para llevar y traer a la hija. ¡Sophie! 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 Fíjese lo amplio que es el interior, el escaso kilometraje que tiene. No penetran los ruidos del exterior, prácticamente. Sí, sí. ¡Sophie! ¡Sophie, mi amor, pará! ¡Sophie! Si quiere, estaciónelo por acá. Déjelo, después los chicos lo acomodan. ¡Sophie, mi amor! ¡Sophie! Sí, me gusta. ¡Sophie, mi amor! Pensé que me te iba a armar. ¿Es el auto que estaba buscando? La verdad que sí. Sí, vamos a la oficina y hablamos. Si le interesa, le cuento de la financiación. Por ahí me viene bien, en la segunda parte. Me moría sin voz.